Música ¿Se puede pasar? ¿Qué hay, tropa? ¿Qué espera usted? ¿Mi sombrero? Mejor está en mi cabeza que colgado en el perchero Y además son hijos míos los tres que tengo delante ¿Qué hay, tropilla? Buena casa Y un criado muy elegante Que en vez de vuestro papuchi se cree que soy un permazo Vaya el sombrero Y procura que no me den el cambiazo ¿Su reverencia? Me chifla que sostra tengo un respeto Tres señoritos ¡Qué orgullo para un padre tan cateto! Tener tres hijos varones Que están viviendo en sus glorias Porque yo me alimentaba de papas y zanahorias Me alimentaba Hace tiempo Coya la cosa María No voy a dejar ni la cresta de un pollo de Andalucía Que nos volvemos tragones los viejos maleducados Y eso nos quita finura para tratar con abogados Como el de parte vuestra Vino a hablarme de intereses Y le di que con el susto tiene cama para dos meses El hombre vino a decirme por encargo de mis hijos Que ustedes no estén conformes con que vendan los cortillos Que debo seguir en el campo Lo que me resta de día Cuidando de las cosechas y de la ganadería Que no se seque el arjibe Que no se ha vinagre hermoso Bebe ter frío de enero Y anda y súbalo en agosto No duermas Cuenta las horas de la noche una por una Tienes que vivir pendiente de los cambios de la luna Ayer te faltó una oveja Vaya bendita de Dios Voy a llamados civiles Si de chico fui pastor Pasto de ganado montuno Con las alpargatas rotas De Córdoba a Extremadura Por tres puñados de bellota Y en cambio Los tres cachorros de aquel pasto miserable Van por tabaco a la esquina Con sus tres descapotables Que yo no tendría gala Si al derrochar mi dinero Se le añadiera al que ustedes ganaran como ingeniero O bien como cirujano O de doctores en leyes O echándose a las costillas Todos los vagones del muelle Trabajando Ley del cielo que con ustedes no reza Porque como hay todavía muchos toros en la dehesa Y hay trigo para veinte años Y desbordan los lagares Y a caballo hay por lo menos hora y media de olivares Que trabaje papayito Que hay que ver lo bien que está Y eso que la da ahora por bebé y por trasnochar Por ir con cuatro amigotes de francachela a Sevilla Y hasta parece que dicen que ronda una chavalilla Y antes de que se nos case el día menos pensado Aquí lo mejor que hacemos es mandarle a un abogado Que le diga las verdades Aunque le sepan amarga Al pródigo no es difícil por ley Echarle la carga Jeje Intentarlo Ya hemos visto que el abogado renunció Yo no admito en este pleito Más tribunal que el de Dios Él sabe que yo he sufrido todas las humillaciones Pa' que ustedes no tuvieran que ser de estripaterrones Pa' mí Ni café ni amigo Ni un cigarro Ni una copa Pero mis niños Tres duques en lo tocante a la ropa Y vengan majares finos Vengan colegios de pago Vengan potros y escopetas Y vivan los reyes magos Surcillos en mis carzones Y en el buche telaraña Pero hay que ver cómo viven los hijos de mis entrañas Y claro Los pobrecitos están tan acostumbrados Que en vez de darme las gracias Me mandan un abogado Pa' que no gaste el dinero que lo debo de guardar Y el día que yo me muera Se lo reparten y en paz Lo siento pichones míos Rosas de mayo y abril Ya habéis disfrutado lo suyo Y ahora me toca a mí Vengan corrías de toro Y buen vino y mejor cante Pa' regusto de un campero Que ya ha trabajado bastante Mira que terno más fino Mira que cigarros puro En la puerta En la puerta Un harto móvil Con el permiso de ustedes Ahora me toca a mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!